Las autoridades electorales de Guatemala confirmaron el triunfo del actor y humorista Jimmy Morales en la segunda vuelta presidencial de Guatemala y estas elecciones tuvieron una participación masiva según las autoridades, se trata de más de 4 millones de electores que acudieron a las urnas. Jimmy Morales derrotó a la ex primera dama Sandra Torres por casi un millón y medio de votos. Según los analistas el nuevo presidente tiene ante sí grandes retos, uno de ellos la lucha contra la corrupción. Veamos el informe que nos preparó Patsy Vázquez. Los guatemaltecos eligieron al centrista Jimmy Morales como nuevo presidente. El actor y comediante de 46 años se impuso con una abrumadora ventaja sobre su contrincante la socialdemócrata Sandra Torres, ex primera dama del país. FSN nació 2 millones 750 mil 847 equivale al 67.44 por ciento. Juni, un millón 328 mil 381 igual al 32.56 por ciento. ¡Un aplauso para ellos, por favor! Morales festejó su triunfo junto a sus seguidores. Quiero agradecerte a ti, Guatemala, porque fuiste a votar dos veces. Y porque tienes la fe de que sí se pueden hacer esos grandes cambios. Y vamos a empezar porque hay medicinas en los hospitales. ¡Claro que sí! La jornada electoral del domingo tuvo una asistencia a las urnas del 56,32 por ciento, inferior a la primera vuelta del 6 de septiembre, que registró una participación del 70,38 por ciento. Un día después, los votantes expresaban sus expectativas ante el presidente electo. Bueno, sería, como en primer lugar, enfocándose en la educación y, bueno, en salud y seguridad, lo más importante, ¿verdad? Tenemos una delincuencia súper altísima. Entonces, vivimos inseguros. Una población vigilante que ya expresó durante este año su descontento en las calles frente a actos de presunta corrupción. Necesita convertir ese sentimiento de vigilancia, de auditoría ciudadana, casi diría yo de reclamo, por acciones concretas desde un primer momento, incluso antes de que le ponga la banda presidencial, en una actitud de participación y colaboración. ¿Cómo se hace eso? Pues, precisamente, tiene que seguir la ruta de seguir escuchando, de atender el sentimiento de diferentes sectores ciudadanos. Según la Comisión Económica para América Latina, Guatemala tiene un índice de pobreza cercano al 70 por ciento y otros desafíos económicos y sociales. Creo que en el estado que tenemos, que es débil y frágil e ineficiente, administrar la precariedad va a ser un gran reto, porque se tienen que dedicar recursos para salud, para educación, para proveer otros servicios, además del funcionamiento general del estado. Jimmy Morales ofreció presentar parte de su equipo de la denominada fase de transición esta semana. Su gabinete, dijo, lo presentará en diciembre, antes de tomar posesión el 14 de enero. Para CNN Patsy Vásquez, Ciudad de Guatemala.